Cada momento que pasa es un preciado instante de tu vida. El tiempo es el regalo que se nos da a todos de igual manera y nuestra forma de utilizarlo es lo que hará la diferencia. Hoy el Señor te abrirá los ojos para que puedas invertir tu tiempo de forma sabia. El apóstol Pablo dejó este consejo en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 16. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Cuando comprendemos el valor tan trascendente que tiene lo que hacemos con nuestro tiempo tenemos un gran cambio, un despertar. Cada día, hora y segundo es una porción de nuestra vida que no se volverá a repetir jamás. El tiempo en este mundo es en sí nuestra vida misma porque todo se trata de momentos vividos, de etapas especiales y de tiempo invertido. Utiliza con sabiduría el tiempo. Realiza cosas importantes y deja de invertir tiempo en aquello que no lo es. Esta decisión será sustancial si quieres tener resultados satisfactorios. Cultivar nuestra vida espiritual orando y estudiando la Biblia, capacitarnos para mejorar nuestro trabajo, actualizarnos y renovarnos en nuestra vocación, invertir en nuestro cuidado personal para mantener una salud a lo largo de los años o lograr buenos momentos con nuestros hijos y familia, son cosas que debemos priorizar siempre. Todo tiempo perdido es en verdad tiempo mal invertido del que no podremos evitar sus frutos indeseados. Enriquecer todas las áreas de nuestra vida y alejarnos de aquello que no nos conviene es la mejor inversión. Oremos de esta forma. Señor, te entrego ahora cada día, hora y minuto de mi tiempo. No permitas que malgaste mi vida en cosas que no me servirán. Dame tu sabiduría para administrar el tiempo correctamente. Declaro que sembraré cosas buenas en cada segundo y cosecharé grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.